Hey hola a todos, aquí son mis amigos de Alien Flames en un nuevo video de la historia de los templarios con Traya Y bueno, estamos haciendo la segunda parte Si bien el nombre diferente de Traya es mi cuenta premium, no hay que explicar el resto, solo voy a decir ese ya Maldita actualización de Internet Explorer, no me interesa Bueno, las reglas, no rompas bloques, no rompas spawners, no hagas cheats, no destruyas co-webs Ah, creo que son los bloques de redes Solamente si te quedas atrapado Juega en fácil, normal o difícil Nosotros ya sabes en la dificultad en que estamos Normal Comenta esto en Minecraft Forum Historia Después de la aventura en Francia y el descubrimiento de un secreto templario Escuchas el rumor de que hay un entrenamiento templario, no se que es Facility Dudo que sea Facilidad Pero debajo de la tierra de repente de Facility se fue Pero ahora tienes las ruinas con las cuales te puedes guiar Ahí 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 Bueno, continuemos Ok, si A ver Tírate, tírate El otro no me gustó mucho, que todo el tiempo era bajo tierra Bueno Y además el cáliz era más grande que la mierda Jejeje, si ¡Pollo! Eh, agarras el libro, dámelo Oh no Lava Oye, dejaste A ver coño Training Entrenamiento Encontraste el secreto de los templarios Ehm Tendrás que entrenar Para Para ir Dejemos nuestras cosas Yo dudo mucho que sobrevivra con ellas Ok Y vamos a usar el checkpoint A ver 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 Esto Esto no es skin Ah no Ah Es cierto Tu me dices el viejo, no me has dado no Si Ah, por cierto, si me ve con skin es que Cambie mi Chat Mi Steve Si Ok, vamos con el Estoy bien, ya faltan algunos cambios No, 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 no Me quedo No, me empujaste De alguna forma me empujaste Estoy en llamas Moriremos acá En la juego Bueno, si es fácil Me quemé hasta la muerte Creo que tu muerte fue un poco menos dolorosa No, me quemo Me morí, coño Odio los pinches laberitos de lava ¿Quién no? ¡Ah! Me voy a morir A ella me dice que intenté nadar en la lava No, me quemo No te mueras, 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 no te mueras No te mueras, no te mueras No te mueras ¿Qué es? Y no es nada Olvídalo ¡Ah, mierda! No, me quemo, me morí, coño Ya me jodí Ya me jodí ¿Me morices? No, ya me jodí, dije ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo... Si me vuelvo a quemar no voy a aguantar No, no, no Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ¡No! ¡No! Encontré el camino Encontré el camino sin salida, coño No toques la lava, si tocas la lava te mueres ¡No! ¿Qué te dije? ¡No! ¡No! ¡Me quemo! Esto es peor que Bowser Quítate ¡No! ¡Me quemo! ¡Me morí! Mierda No sé hacia dónde ir Supongo que hay que revisar las esquinas ¡No! ¡Mierda! Me hubieras puesto pvp Para que nos matemos entre nosotros Para que tú me trolees todo el tiempo, no gracias ¡No! ¡Me caí en la lava! ¡Me ahogo en la lava! ¡Qué horrible es quemarse hasta la muerte! A mí me sale que intente nadar en la lava ¿Sabes qué? Voy a usar el docu-craft Para que se vea bien Más templario Ah, sí es cierto Dijimos que íbamos a usar ese pack de texturas El único problema es que yo lo salgo sin skin Pero ya qué No, con el mío sí sabes con skin Bueno, para que íbamos de grabando No voy a usar el extra pack Sí, es un problema Mierda ¡Ajá! Me quemo, voy a morir Ya me jodí En la lava Jejeje Murió hasta la muerte Se quemó hasta la muerte No, no, por favor no te mueras No te mueras, no te mueras No te mueras, no te mueras No te mueras Historia de los templarios Ah, mierda Tengo un problema ¿Qué? No, no te mueras, no te mueras No te mueras, no te mueras Un cubo de agua Unis un cubo de agua No, corazón, me estoy muriendo Mierda Voy a cambiar algunas animaciones Porque si, ¿no? Deja sin animaciones Te voy a dar las Fire y... No, nada más fire y flame Para que cuando te quemes no se vea feo Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Voy a tomar una foto mientras me quemo Traigo el sobreviviente F2 No, pero... así, F2 Mierda Ah! Ah, ya estoy jodido Ya estoy jodido Alguien se está quemando ¿Por qué te sale que te quemases hasta la muerte? Porque yo no caigo en la lava Adentro a la lava y luego me voy Oh, sí, ya la encontré No! No te mueras, no te mueras Acabamos de encontrar No es, coño No era, no era, solo fue un engaño No, no! No te quemes Sabes que es un testoro visual el fuego ¿No? No, no, no. No, 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 no. ¡Dios santo! Tramposo Mierda Que diablos Algo va a hacer Y no me genera mucha confianza Que cosa, que, que paso Te caí en el mundo No, agarre y me hiciste tramposo Así que agarre y puse barra kill Allá me da igual morir ¿Por qué me sale que Intento nadar en la lava? Pues porque intentaste nadar en la lava Bueno, no Cuando te caes en la lava eso te pone Yo que sé, no soy notch Su mierda Es como Es como estar alrededor de la muerte Aquí no hay pedo No Ya me calvo eso Me voy a llevar un Pollo Soy temerario Lo cruzo rápido Tramposo No, no, no Esto es malo Esto es malo No Ahora imagínense la vida real Si te quemas Y estás alrededor Así de la lava ¿Qué chingados crees que pase? ¿Crees que el fuego se va a extinguir? Yo no lo creo Pero claro Estamos hablando de un mundo Donde todo es un cubo Cállate Es mi comentario Uy ¿Por qué no puedo pasar esto Sin quemarme por lo menos Una vez? Aquí es donde morí la vez Ah, y morí en vano ¿Por qué? Porque aquí no hay nada ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Por eso me traje el pollo Tengo pocos corazones No, jamás lo resistiría Mierda Pero sería una solución Más sencilla No, mierda Me cae un pequeño problema ¿Qué? ¿A dónde? ¿Aresguar mi vida otra vez? No, gracias Prefiero tratar de terminar el laberinto No, creo que encontré el camino ¡No te quemes! ¡Deja de quemarte! ¡Dese de su orden! ¿Qué diablos hiciste? Creo que esto no es nada ¡Ah! ¡Ah! Tan solo dice Tan solo dice Tan solo dice Está documentado Que yo no lo hice ¡Adiós! ¡Pinche troller de mierda! ¡Pinche troller de mierda! ¡Ey, no seas un estorbo! Claro, ¿por qué no? Todo tiene que ser Lo más complicado ¡No! ¡Oye! ¡Me bugué! Y esto es bueno Es bueno Está buggeando Bien, ya puedo hablar No soy un troller No sé qué pasó Lo rompiste Eso pasó Sí, pero tú te quemaste solito Tú no te cambiaste a creativo Y decidiste salir a la lava Claro que sí Me cambié a creativo Todo el mundo lo vio Agarra el cristal del creativo Todo el mundo lo vio Solamente que tú Como maldito troller que eres Me cambiaste Es divertido Bueno, lo tengo que dejar de hacer Lo que ya vi Cuando tú te molestas Y me lo hiciste Con esos malditos creepers Oye, digo Una manera más fácil de pasar Haz shifting ¿Cómo que shifting? O sea, aprieta shift Ya sabes cuando estoy inca O más o menos Ah, sí, sí, sí Es más fácil Aunque vas lento de la mierda Pero es fácil ¿Ya viste? Sí, Evi Voy a quemar En cualquier momento Camino muerto Por ahí ya fuiste Eso es lo que estás regresando Porque por aquí estaba la salida Pero me morí Me morí en el intento ¿Moriste? No lo vi ¿Por qué crees que regrese ahí? Estoy seguro que por aquí eres Muero de hambre En la vida real Porque no es necesario Porque no es necesario ahorita Ahora ¿Qué es el checkpoint? El maestro Bienvenido a tu nuevo dilema Querido templario Encuentra el principio de este puzzle de saltos Pinche maestro de mierda Ya me cayó mal Vamos, checkpoint ¿Qué es el checkpoint? Ajá, ahí llegué Lo descubrí Y tú no Sí, pero yo iba atrás de ti Así que Ven acá No, 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 excusas Checkpoint Checkpoint desde acá ¿Qué haces? Estoy en un lugar Aquí está Aquí está la siguiente parte Por eso no hemos dormido Amigo Oye, yo no te veo ¿Estás acá? Sí, estoy en la cama Dale Yo no te veo, la verdad No importa ¿Qué ahora? ¿Dónde estás? Yo no te veo Ya que es un fantasma ¡Ah, Dios! ¡El fantasma! ¡Laurío! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ah! ¡Me quedé atrapado! ¡Abrise ese libro! ¡Abrise ese libro! Sí, ya lo leí Ese es el principio, ¿no? ¿Ya me puedes ver? Ehm... No ¿Por qué no estoy allá? Ya abriste ese libro ¿Ya lo leíste? Sí, ya lo leí ¿El que está acá? Sí Lo acabo de poner yo Mierda Jamás lo lograría ese salto Oh, sí lo logré Rompe el glass Para checkpoint ¡Checkpoint! ¿Y qué parkour más...? Iba a decir parkour más fácil Pero... Creo que se me arrebataron las palabras Bueno, lo hiciste checkpoint Ya está ahí Oye, sí, abajo de ti ¿Me puedes ver? Sí, ya te veo Ya te veo Ya te veo Ah, qué bueno Tú sí tienes skin Maldito ¡Menudo checkpoint! Ese checkpoint No sirve para nada ¡La mierda! Está mal pensado Mal ingeniado Más bien Joder La araña No, la telaraña Está súper mal ingeniado Ya lo sé El creador tiene caca Solo falta que el creador nos esté viendo Yo dudo mucho Tenemos que ganarles demasiado pequeños Sí, el tío es el más pequeño Pero yo tengo más suscriptores que tú ¿Qué importa? Son canales pequeños ¡Ah, mierda! Este pinche creador es un puto troller de mierda ¿Por qué todos los creadores de los mapas son trollers de mierda? ¡Ah, me muero de hambre! ¡Me ahogaré! ¡Me ahogaré! Maldita telaraña, mierda ¿Cómo te quedo loco? Se me olvidó Se me olvidó agarrar mis cosas de Chico checkpoint más jodido El checkpoint es inútil No es que no sea inútil Es que... ¡Ahí está! ¡Llegué! Con el checkpoint No, me caigo Es casi imposible este checkpoint Eres un retrasado Eres un retrasado Eres como un salo ¿Sabes qué? Para mí es más fácil regresar desde el principio Este día lo logré Coño No fue nada de difícil llegar a ese checkpoint ¿Ves? ¡Mierda! Es que es un puto troller Puso esos libros para que no pudiera saltar Obvio Entiendes lo que te digo Si quiera Es que no sabes cómo brincar En agua, ¿no? No se usa bien el trucho, está bien ¡Ah, coño! ¡Llaca! Lo digo mejor así Pero es que Ahorita te muestro lo que te digo Ya llevamos 23 minutos Grabando ¿En serio? Sí, en el Skype lo estoy viendo 20 minutos Bueno, 20 Bueno, pues ya casi se acaba Oye, ya ven Coño, no puedo brincar Me chocan estas mierdas Es que mira Es imposible este salto por este bloque Pero también nada es imposible ¿Ves? ¿Ves? ¿Dónde está lo imposible ahí? ¿En qué es un mundo de cubos? ¡No! ¡Me caí! ¡Uh! ¡Mierda! El trucho está ahí Está checkpoint ¡Ah, mierda! Usar ese checkpoint Llamarte de este Está mal pensado este checkpoint Este checkpoint está mejor que el otro Ya lo creo Coño, pero la corriente te empuja ¡Ja, ja, ja! Vas muy abajo de mí No, no, no Cada quien activa un checkpoint Ya entendiste, ¿no? Más o menos Pero creo que ya no hay checkpoints Ok, hasta aquí ya llegué Si eso lo hubiera para trollear Hubiera PVP Y hay otro parkour de lava, ¿no? Sí, es otro pinche parkour de lava Pero hay un mapa donde es mucho más difícil Creo que es la caja de Pandora ¿Has encontrado un hoyo en la pared? En el que hay algo Encuentra eso Algo así, dice ¿Cuántos diamantes ya hemos encontrado? Dos Hagamos checkpoint Time Time Set Set Ah, sí Oye, estoy opiado Sí, no, porque me cambia mi moda varias veces ¿Ya está? Sí, se supone que sí Ahí está Yo no me puedo A ver Ya está Ahí está Ya dejaste sus cosas para No morir Para no perderlas Sí, es cierto Yo estoy llevando Tres porquerías de carne podrida No, los perdí No, no ¿Para qué agarro esos diamantes? Si muero, pierdo esos diamantes ¿Por qué me quemo con lentitud? Ya, mátame de una vez No, quiero morir rápido Güey, te llevaste los diamantes contigo ¡No, me caí! Sí, me lleve los diamantes conmigo ¿Algún problema? ¡No, no, no! Es cierto, Sayle, los tengo en la mano Regres ¡No, no puedo morir! ¡Ah! ¡Dios! Voy a morir Este es mi destino Sí, Les Flames murió por las llamas Espérate, no brinques, no brinques Voy a tepearme hacia ti Regresa, regresa Debe transportarme, no tepearme, por cierto ¿Ahí está? Tres diamantes ¡No, me volví a caer! Bueno, tú deja los tres diamantes en la cama Para que te diviertas Esto es mala idea Ya no ¿Ya moriste? Bien Sí Así me gusta que mueras frecuentemente ¿Ya agarraste los tres diamantes? Ya, ya los dejé en el chest Dios, por favor, déjame llegar Tengo que agarrar el cofre Y yo voy a... ¡Otos tres diamantes! ¡No! ¡No! Ahorita que mueras Ya tírate a la lava Para acabar con tu sufrimiento No No es necesario que sigas viendo como mueras T.P. S.A.I.L.E.S.T. Aquí tienes Tan fácil te parkour Y tú te mueres a cada rato ¡No! ¡Me volví a caer! Ya llegué A ver Exacto, máximo es de cuatro ¡No! ¡No! Pinche suerte de mierda ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡No! ¡A dormir! Me cago Ya había llegado Dios ¡No logré sin quemarme! ¡No logré sin quemarme! ¡Sí! Me siento tan glorificado ¿Hay un libro allá? ¡Uh! Espada de diamante ¿Hay algo de lava por allá? No, pero voy a necesitar algo de... Piensa que dejaste la facilidad de entrenamiento Y ahora te encuentras en un camino muy protegido Procede 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 Lleva dos pollos y lleva una de estas manzanas Le voy a dar una manzana de oro ¡Su madre! ¡Me disparó! Oye, no llevas armadura Oye, no llevas armadura Oye, no llevas armadura No, mierda No, mierda Lleva dos pollos y lleva armadura Llegué ¡No! Otro laberinto Tengo lo que te va a gustar, Eric ¿Le soltó una pata de papa? Nunca antes me había soltado una papa ¿Se fue? No, sigue acá ¡Hazte TP! No lo vas a conseguir si no lo haces Espera, es que hay unos zombies que se ponen mis armaduras ¡Ja! ¡Deja mi armadura! Sigue tú ¿Tú qué? ¿También quieres que te repasta, eh? Para reparte mi mierda Tienes un chino de flechas clavadas Sí, pero puedo subir a eso Perdí mi espada de diamante ¿Puedo sacar del creativo? Sí Mientras tanto yo voy a hacer la siguiente parte del puzzle Tengo algo para ti Tengo algo para ti Ven acá Toma, toma, toma Ven aquí ¿Dónde? Sí, donde yo estoy en el principio Tengo algo para ti Tan lejos estás Aquí está Me atravesaron mitad de onda aquí Tienes Oh no, esa del pie Ups Se supone que debería haber sido abierta Intenta con el otro lado De verdad, esta debe ser conmigo, ¿verdad? Oye, también perdí mi comida Un creeper explotó todo ¿Puedo sacarlo del creativo? No puedo subir sin comida Aquí están las palancas De los dos lados hay palanca, ¿recuerdas? Sí, lo sé La pregunta es ¿Qué palanca son las? Solo tira todas Ya lo hice, no funcionó ¿Estás seguro que fueron todas? De hecho, las acabo de desactivar Y soy yo algo No muevas nada Se abrió un bloque Otro bloque Suficiente para pasar No, no, no Tú abriste los de arriba Ya tiré todos Ah, joder Oh, Dios mío Oye, ¿por qué no revisaste el cofre? En el cofre había armadura y pantalones de diamante Sí, yo lo sé No me aviste a mí Cómo estaba equipado Voy a agarrar comida del creativo No, yo tengo acá Yo tengo acá Yo tengo acá Bueno Oye, se supone que se debió haber abierto A ver, yo lo hago Camino por aquí Cuatro diamantes La puerta de hierro Has encontrado la sala de los templarios Pero has salido por alguna razón Tienes que encontrar las levers correctas para continuar Abre la puerta de hierro Estarás presionando Presionar múltiples levers para eso ¿Salió algo? No, aún no Todavía no Qué lástima que esto no es fail-up Ok Porque si solamente tendríamos que saltar y agachar más algún tiempo ¿Ya está? No Ahora ¿Ya está? Todavía no Apúrate No puede tardar tanto Estoy tirando todas las placas A ver, tú intenta el otro lado Sí Yo te digo Espérate No he llegado No, todavía no Tú también lo escuchas, ¿verdad? Sí, pero es del otro lado O sea, es en otra parte Ya está No Sí No está, Milka Lo estoy viendo Digo, Silas Lo estoy viendo Ah, intenta del otro lado No, tú ya lo abriste del otro lado A ver Yo voy del otro lado Checa la puerta Voy a tirar todas las placas otra vez Ven Checa el otro lado Perdón, digo Checa la puerta Checa la puerta Ok Puerta de hierro Impenetrable Creo que sí En que era tío la volamos Ya lo abriste, ya lo abriste, ya lo abriste Ya está Ya, con una abertura Para eso es suficiente Deja, voy para allá Acá no es suficiente Primero checkpoint, ¿no? Sí Arriesgado Voy a dejar mi La espada de hierro La llevo Flechas No tengo arco de por sí Escúchale pismas Cuidado ¿Cómo que le pismas? Hay que dormir ya Oh Nada, perdón Ah, ching Siempre me confundo de Control Yo voy full diamante Sí, porque no me dejaste un buen casco Hay monstruos cerca ¡Pierda! A ver, ya está No, lo mismo A ver, déjame que vaya a limpiar un poco el camino Vamos a limpiar un poco el camino Tito le pismas Dios mío Dios, soy un chino ¡Te duele! Tienen saliendo todos Ya está No, lo mismo No, lo mismo Todavía siguen saliendo monstruos ¡Dios! Sin problemas Sin problemas Sin problemas Mierda Y esas arañas Y esas arañas Espero que no son las venenosas No, no son Corta las cuerdas Yo ya corté un chingo de cuerdas De cuerdas No podemos romper ningún bloque ¿Recuerdas? No, pichiste pegando Lo loco No es mi culpa Tío, porque hay bastantes monstruos Porque los monstruos están pisando todas las cuerdas Dios, hice algo que no debí ¿Qué cosa? Nuestras Cortar nuestra salida ¡Mierda! No sé, es que voy a restaurar algunos bien creativos Porque Hay cosas que no debí haber cortado Pechitas Eso se me hace bien Pechitas Decía que no podía robarme nada de las cosas Nada Decía que no me podía robar o que sí me podía robar Nada de las cosas No menciono nada No menciono nada de robo Entonces ya me robé todo Desde los huevos a todo Ay, maldita araña infeliz Sí, sí No soy imbécil para caer en esa trampa Bueno, la voy a dejar en esa trampa Para que Sides la pisen Ahí está Ahí está, ya llegué Pero la luz La luz Es tan bonita la luz Mierda, ya es de noche O está amaneciendo Ya lo encontraste América Digo, Siles No Tengo que ir en un momento Porque desde el principio ¿Cómo que dices? Nada A TTP Te aseguré que por ahí es la salida Sí, yo estoy acá arriba Arriba ¡Mierda! ¡No! ¡Voy a perder mis cosas de diamante! ¿Qué pasó? Me caí en la lava Caí en una trampa Perdí mis cosas de diamante Era que yo había roto Y la dejé para que la pisaras Lo siento No me jodas No me jodas ¿Sabes dónde les poné? Pero decían las reglas Que no podíamos romper nada Les ponían el lugar Diez veces más lejos De lo que estábamos ¿Por qué no quedaste ese checkpoint? Si no dormí Ah, sí, sí O no TTP A STTP No puedo STP Habla contra un zombie ¿Apuño? Sí, apuño Pero ya está ya huy A STTP Lo bueno es que no fui yo El que piso la trampa Y luego se murió Maldito Perdí todos mis cosas de diamante Eso no es nada Sí, nada Nada De nada Bueno, parece que está hecho este mapa Así que lo siento Mírame a mí Toma, tengo algo para ti Bueno, tengo esto Es lo mínimo que te puedo dar Tengo esto Si ves, esas cosas son para Es que neutralicé trampas Spider, ¿eh? Ay No sé que ya había subido acá No Las trampas de abajo Para que dejen de salir mobs Las neutralicé las trampas Uh, si esto fuese de noche Estaríamos sin graves problemas Así que tenemos que apurarnos Antes de que sea de noche Encuentra la leve Esto es en creativo, ¿verdad? No, sí En el modo supervencia Algo encantado Algo encantado Ahí está Ahí está, encontré la leve Checkpoint, checkpoint Duérmete, duérmete, duérmete Es que hay monstruos cerca Yo me pude dormir ¿Por qué estoy yo acostado y tú no? Estoy aquí acostado Estoy a punto de dormirme Viendo como tú te viesgas la vida Lo loco El largo dos A mí una bajada Ay Este es tu maestro Roch ¡Ah, coño! Protégeme un poco ¿Quieres? Ya bajé Sí, pero yo no A ver, baje y lo lees O lo lees mientras bajas ¿Ya lo leíste? No Pero Ya no tiene sentido ¿Qué cosa? Sigue jugando, coño Ya aprento a mi comida Todo Todo Soy inútil Toma, chechón Toma, toma Ah, no me lo des todo No me lo des todo Solamente esto Chechón Ya, póntelo todo No lo quiero Esto es todo lo que necesito Muchachón ¿Por qué sigue repitiendo la misma frase? Yo nunca te pedí nada, eh Mira aquí hay un chico de comida Me la llevo toda Ok Hagamos el checkpoint Por lo menos puedes dar la espada de hierro No te voy a dar el hierro ¿Dónde vas? No se puede ver Hay un checkpoint aquí Ah, sí, sí es cierto ¿Pero para qué queremos ese checkpoint? Si hay un checkpoint de arriba de nosotros Para no tener que bajar Siguiendo Sigue Has seguido La pista que te llevó Que te ha llevado cerca Y ahora estás acá ¿Pero qué es este lugar? No lo sé No lo quiero saber A ver Ah, sí Este es el Tensel ¿Verdad? Ajá Vamos Toma, toma Espera Antes que salgas Toma No, no, no De comida estoy bien Tenía nueve ¿Verdad? Comina Ya no hay checkpoint durante el parkour No, en ese parkour no hay Ah, sí hay un checkpoint Pero hay una parte ¿Qué? Sería un milagro llegar Espera Espera, te voy a lanzar un poco de comida ¿A quién? A ti Voy por la comida Ah, me la lanzas al agua Ya no la quiero Ya se mojó toda ¿O qué estás así como triste tú? ¿Yo? Sí Ya no la veas como antes ¿Cómo? Pues, yo decía Tú cuando empezaste el video Estabas Eh, feliz No sé Que eso Te caíste Y te cambió la vida Pero hasta tus suscriptores Lo van a saber Porque O sea, no mames Solo te caes al agua Y te cambió la vida Sí, eso solamente pasa Aprendan de esa lección La vida Con lava No vale la pena Recuerden Si eres ailes Vas a tener mala suerte No, si eres ailes Vas a tener mala suerte Punto Empezar trampas No solamente eso Empezar trampas En especial trampas De lava Coño Bien Oye, se le fue eso Al que creó el mapa ¿Dónde? Se le fue esto Al que creó el mapa Sí, pinche troll Y se le fue algo ¡Ah, coño! Lo hemos trolleado Creo que esto es un checkpoint O algo así Más bien Creo que lo hice a propósito No, el checkpoint ya lo tengo Ya lo hice Mierda Es que como tardamos bastante Las lianas crecieron Sí, para todo Tiene que haber una explicación ¿No? Mr. Genius Sí, obvio Oye, en este último cubo Se pueden exponear monstruos ¿Qué tiene? Eso es malo ¿Por qué? Porque son monstruos Y nos van a tratar de matar Y durante el parkour Si se exponea un esqueleto Nos va a ser insufrible La llegada Creo que no lo podemos matar Pero primero tenemos que llegar Y para eso Nos estaré disparando Cada momento Ok Pero lo podemos matar Mierda Maldito parkour Como me caga A todo el mundo Pero bueno Es la parte plataformera De Minecraft ¡No! ¡Me caí! Por una felicidad Ahorita la hallado Viste que vi Que como te caíste Mande O sea, tan la hallado Que ni siquiera vi Como te caíste No, pero morí Por una invenida Llegué Llegué ¿Qué dice? Malditas lianas No me dejen leer Dice Thanks for Ah Ya acabó el mapa Ya Bueno Más corto que el otro Dice Thanks to player Avertum map Gracias por jugar En el mapa de aventura El fin Dice Leven Comen To forms Y Hope to day Vas a necesitar este libro En Estudios templos 3 La La palabra secreta Es Plebeyo ¿Plebeyo? Sí Bueno Plebel Bueno Casi 50 50 minutos ¿No? Grabando A ver Sí, casi Bueno Eso fue todo Y voy a cambiar el Dessert Pack Para despedirlos Con mi propio skin Recuerden Si les gustó Denle me gusta Si les gustó Me gusta Y denle A favorito Suscríbanse Suscríbanse A los dos canales Los dos Ah, sí Tú dices que está grabando No yo Así que dale Exacto Así que cállate Sí Y lo que él dijo Lo que él dijo Y nos estamos viendo Aquí trae yo El rayo Y Stainless Flames ¿Vale?